Hola a todos, bienvenida a mi canal de youtube, mi nombre es Cindy, hoy quiero hablar un poco sobre los tipos de piel, están por ejemplo los tipos de piel normal, los tipos de piel seca, los tipos de piel que son sensibles, también están los tipos de piel mixta y por último están los tipos de piel grasa, así que voy a empezar a hablar, a dividirlo y mostrarles por ejemplo los productos que se pueden ocupar y las características de cada tipo de piel, ya para que sigan viendo el vídeo. Ya, les voy a hablar un poco ahora de la piel normal, la piel normal es suave al tacto, su tono es uniforme, no presenta imperfecciones muy notorias y no es ni grasa ni seca y es una piel perfecta, o sea es una piel que a todas las personas les gustaría tener. Vamos a seguir con la piel seca. Esa piel tiene una sensación de tirantes. En la piel hay descamación leve o grave y zona enrojecida. Las causas a veces de la piel seca es por el clima, por ejemplo por las que van muy fríos y altas temperaturas, tengo frío. Baños o duchas muy calientes también. Jabones muy fuertes, el que ves hay dermatitis y los consejos es usar jabón neutro y mantener hidratada nuestra piel, eso es lo principal, o sea la piel seca necesita una extra hidratación, porque está muy seca, entonces necesita más hidratación, que las pieles normales o que las pieles grasas o que las pieles mixtas. Ahora les voy a hablar de mi tipo de piel, mi tipo de piel es mixta, que quiere decir esto, que por ejemplo en la zona T frente nariz y mentón es grasa y en estas partes es normal, es más seca, y por eso necesitamos por ejemplo productos, una crema que sea en gel, necesitamos también productos que sean matificantes y protector solar en seco, ya, la piel mixta es un caso muy especial, el cuidado es mantenerse hidratado, como les estaba contando de la crema, y en las partes que es más seca necesitamos humectación, por ejemplo, yo estoy usando ahora actualmente una crema de natura que es para piel mixta a grasa, y eso tiene protección solar, y los cuidados que hay que tener también, hay que foliarse la piel una vez a la semana para limpiar los poros en profundidad, también uso un gel, pero ese gel es un gel matificante, que hace que la piel no tenga tanto brillo, ya, ahora voy a hablar de la piel sensible, dice, sensación de cosquilleo o calor, zonas enrojecidas, tiende a irritarse con estímulos con los que normalmente no tendría reacción, y yo también mi piel también es sensible, por ejemplo, me saco un pelito y se me pone inmediatamente rojo, de verdad, no sé por qué, por qué tengo la piel sensible, me hacen así y al tiro me queda rojo, rojo, me rasco y al tiro rojo, ahora vamos a hablar de la piel grasa, tiene aspecto brillante, pero esto es en toda la cara, la piel grasa es toda la cara brillante, los poros, estos que se encuentran acá, en la nariz, en la frente, en la pera, esos son totalmente abiertos, para eso se necesita limpiar, tonificar, humectar, y eso tiene que ser libre de aceites, en mañana y noche, los cuidados de esa piel. Los hábitos para tener una piel saludable, primero, 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 lo principal que no se les olvide es usar protección solar, hay protectores solares para todos los tipos de piel, hay protectores solares para pieles, por ejemplo, secas, que son con más humectación, hay protectores solares para pieles que son sensibles, hay protectores solares para pieles mixtas, grasas, que son esos somatificantes, toques secos, lo otro, para tener una piel saludable, es la alimentación, que debe ser sana, porque si tú comes mucha fritura, muchas golosinas, entonces te van a salir granitos, espinillas, entonces no va a querer que tu piel esté así, ¿cierto? Lo principal es dormir 8 horas también, dormir bien, usar sus cremas, usar sus mascarillas, su suero, todas esas cosas son importantes en la piel, porque hay que quererse, hay que cuidarse la piel, porque es lo primero que las personas se ven en tu rostro, y lo otro, no fumes, porque desgasta tu piel, apresura el envejecimiento, la aparición de arrugas, y la piel será más opaca, el usar protector evitarás que salgan manchas en tu piel, que envejezca y que aparezcan quemaduras solares, el sol ahora está demasiado dañino, como todos saben, entonces se necesita el cuidado de eso, porque mira, yo hace como dos años atrás me empecé a cuidar la piel, empecé a averiguar todo, porque yo no tenía idea como cuidarla, y todos los consejos que daban era el uso de protección solar, porque si no te protegías tu piel, con protección solar se te iba a manchar, se te iba a envejecer, yo si tengo manchita, por ejemplo acá, me salieron unas manchas por el sol, por aquí también tengo algunas manchitas por el sol, así que ahora trato de cuidármela mucho más, porque es relajante en la noche por ejemplo, yo me limpio el maquillaje, me saco mi máscara de pestañas, que me gusta, me encanta usar máscara de pestañas, uso un aceite bifásico, me limpio las pestañas con ese aceite, bifásico, después el labial que sea, por ejemplo, si uso uno de ese día queda prueba de agua, me los hago con eso, me los retiro, después me limpio la cara con unos pétalos de maquillante de algodón, me limpio con un agua micelar, ya, listo, y después de eso a veces ocupo un tónico, el tónico te saca todo, porque aunque tú no uses maquillaje, la contaminación del medio ambiente te deja el polvo en la piel, polvo, tierra, todo eso, y después de eso, de que ya me limpio la piel bien, uso un gel o un gel en crema o uso un suero, el suero es lo mejor de la vida, unas gotitas aquí, siempre del cuello, en el cuello, y la hacia arriba te va aplicando, te aplica, y lo que uso es un contorno de ojos, porque a mí me salen muchas bolsas, muchas bolsas, y ese contorno de ojos es refrescante, para la mirada, y uso un hidratante de labio, tengo una cajita que la dejo al lado de mi cama, entonces sagradamente, todas las noches yo ocupo mi cajita y saco todas mis cosas de ahí, es un tic que les puedo dar que es súper buena idea dejar las cosas así, chicas, cuidar nuestro rostro se logra con constancia y amor hacia nosotros mismos, ama y cuida tu piel, ese es un consejo que yo les doy uno tiene que cambiar, que todo empieza de adentro hacia afuera, o sea, de lo que tu comes, como tu duermes entonces yo creo que lo principal es cuidarse tener un cuidado adecuado y saber, reconocer, saber reconocer el tipo de piel que cada persona tiene que tu que me estás mirando, de repente no sabes que tipo de piel tienes, si quieres saber y no tienes idea si quieres me dejas tus consultas, tus dudas, yo feliz respondo, no tengo ningún problema, me encanta hablar con personas y resolverle sus dudas así que espero que les den me gusta, un me gusta muy grande a este vídeo porque me gusta hacer vídeos, explicarle cosas a las personas, de cosas que yo sé y si no las sé, las averiguo y se las explico así que las dejo invitadas a que se suscriban a mi canal a que le den un me gusta, como les dije antes activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo vídeo y si quieren seguirme, las invito a que me sigan en Instagram mi Instagram es tus ojos, volcán de tu alma así que espero que estén muy bien que tengan un lindo 18 de septiembre acá en Chile un besito, bye bye